Filtran infame procedimiento de elaboración de salsa de cadena de comida rápida, los clientes se horrorizan. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos a Mundo para Todos. La base es una pasta de color marrón que, al parecer, está hecha con sobras de pollo que quedan de las freidoras. Posteriormente se le añade agua y un polvo blanco del que la descripción no da mayor detalle. Después de mezclar, resulta un líquido que se coloca en el horno durante unos 20 minutos. Finalmente, se filtra y se deja enfriar en el refrigerador hasta obtener una composición espesa y gelatinosa. El vídeo estuvo acompañado de cientos de comentarios donde los usuarios manifestaron su rechazo y aseguraron que ya no pedirían la salsa. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Será el secreto de la abuela? Si el vídeo te gustó, por favor deja un like y comparte este vídeo con tus amigos. Gracias y hasta la próxima.